El próximo domingo, el PRD dará un mensaje de unidad y compromiso en el marco del proceso electoral. Rafael Quintanar, dirigente estatal del Sol Azteca, informó que todas las corrientes estarán presentes para mostrar que trabajan al interior por lograr un buen resultado este 5 de julio. Sin embargo, vale recordar el anuncio que hiciera la militante Gelmi Villanueva poco después de que iniciaron las campañas electorales, quien respaldaba por al menos 10.000 solaztequistas en no apoyar las candidaturas de Luz María Benistán y Berenice Polanco. Otro asunto que pesa contra la estabilidad que asegura Quintanar González Hay al interior del PRD es la inconformidad de Hugo González Reyes, quien, como informamos oportunamente, dio a conocer el apercibimiento que la Comisión Nacional de Garantías le hizo al Consejo Estatal por haberlo destituido como secretario de Organización, donde además le exige sustente en tiempo y forma los motivos por los que el Consejo Estatal destituyó a González Reyes como secretario de Organización desde diciembre de 2008. González Reyes acusó a Quintanar González por mal uso de los recursos, pues dijo, hasta ahora no ha repartido entre los municipios las prerrogativas, las cuales ascienden a 240.000 pesos mensuales, de los que el 50% se destina a los municipios, 20% a formación política, el 2% a equidad y género y el resto al secretariado estatal. El día domingo estamos convocando a una conferencia de prensa con todos los grupos al interior del partido, porque vamos a enviar un mensaje de unidad, de respaldo político, de compromiso entre todas las fuerzas políticas al interior del PRD. Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivisión, Lorena Reyes. Gracias.